Este lunes, el Gobierno de la República detalló las nuevas medidas que regirán desde este 16 y hasta el 31 de mayo inclusive, como parte de la reapertura gradual de la economía nacional frente al COVID-19. Las autoridades de gobierno reiteraron el llamado a no bajar la guardia y a no dejar de lado los protocolos de higiene y salud para seguir controlando el contagio de la enfermedad por el COVID-19. En ese sentido, aseveraron que estas y otras medidas se irán flexibilizando, siempre y cuando la población continúe de manera responsable, acatando los lineamientos que se vayan estableciendo, el tiempo que anunciaron un estricto monitoreo del cumplimiento de las órdenes que son emitidas por el Ministerio de Salud. Entre las disposiciones anunciadas están, nuevo horario de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, restricción vehicular y funcionamiento de los locales con permisos sanitarios, tales como restaurantes, tiendas, centros comerciales, teatros y cines. El fin de semana se mantiene el horario de restricción vehicular de 5 de la mañana a 7 de la noche, con placas pares e impares para el traslado de los establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud. Apertura de algunos parques nacionales y de hoteles de 20 habitaciones, limitando el ingreso y ocupación a un 50% de la capacidad. Se habilitan las playas de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Además, la habilitación de lunes a domingo en la práctica de deportes recreativos sin contacto físico y aporta cerrar a los deportes de contacto físico. Los fines de semana siguen cerrados los restaurantes y centros comerciales, cines y teatros y permanecen habilitados los servicios a domicilio, así como los supermercados, farmacias, ferreterías, salones de belleza, ventas de insumos agropecuarios, talleres, ciclos, lubricentros, entre otros. En el caso de las instituciones del sector público, se continúa con el Plan Básico de Funcionamiento al 20% y la implementación de medidas de teletrabajo. Sigamos demostrándole al mundo nuestro alto nivel de educación, nuestro compromiso que tenemos con nuestra salud, que nos ha caracterizado desde hace muchas décadas y que esto nos ha puesto en este momento también, ese compromiso, esa disciplina, ese nivel de entendimiento, nos ha puesto en este momento en el ojo del mundo. ¿Cómo vamos a hacer esta, esta reincorporación? Aplicando reglas de oro. Algunas de estas reglas ustedes ya las conocen porque las hemos venido indicando, pero debido a que estamos haciendo este encuadre de reactivación, de actividades, vamos a recordarlas y algunas son nuevas. La regla de oro número uno. Nadie, absolutamente nadie, con resfrío o gripe, debe salir de su casa. Manténganse en la casa. Eso es demasiado importante. Una persona que ya tiene síntomas de tos, de estornudo, de fiebre, de dolor de garganta y sale de su casa, está exponiendo a toda la gente que se topa alrededor al virus, que eventualmente puede ser el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Así que, regla número uno, nadie, no hay excusa. Nadie, ni niño, ni adulto, ni adulto mayor, tiene que salir de su casa si está con síntomas de resfrío o gripe. Y eso es muy importante, que las personas administradoras de los locales nos ayuden a no permitir que personas con síntomas respiratorios hagan ingreso a los diferentes recintos de reunión. Estas son parte de las medidas anunciadas este lunes.